Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial, soy MXS Projects, y en este video revisaremos efectos del canal Delta PCM, los efectos que posee el chip Famicom Disk System, y algunas técnicas avanzadas para poder lograr un buen sonido en nuestras composiciones. Para el canal Delta PCM disponemos de 4 efectos, W afecta el tono de la muestra de sonido, X, la repetición de una muestra de sonido en un intervalo de tiempo, Y, la posición inicial donde partirá la reproducción del sonido, y finalmente el efecto Z, el cual produce pequeños ruidos llamados Pops o Clicks. Lo que haremos a continuación será cargar unas muestras de sonido en formato DMZ que fueron extraídas de un juego de Konami. También cargaremos una muestra de sonido tonal que representa un DO. Luego de esto, cada muestra de sonido debe ser asignado a una nota. Armaremos un kit de percusión, primeramente utilizando el canal Delta PCM, acompañado por el canal de ruido. Ahora a cada muestra de sonido le añadimos el efecto Z. No hay necesidad de recurrir siempre a este efecto, pero resulta ser muy útil con los golpes de Pombo o mejor llamado Kicks. Otra vez utilizaremos el efecto W para cambiar la tonalidad de una de las muestras de sonido. También incluiremos la muestra de sonido tonal, en donde emplearemos el efecto W. El efecto W que varía la tonalidad de una muestra de sonido funciona reproduciéndolos de forma más lenta. Cabe resaltar que las variaciones de tonalidades son en ciertos intervalos predefinidos, vale decir, no se logrará una variación escalada de tono simplemente utilizando una muestra tonal, por lo que se requerirán más muestras de sonido. Les recomiendo revisar uno de mis archivos donde ejemplifico esta técnica, ya que en este caso solamente utilizo una muestra. Ahora, en el canal de ruido crearemos instrumentos que acompañarán a nuestras muestras de sonido. El canal DPCM trabaja con una frecuencia de muestreo muy baja, del orden de un bit, por lo que carece de frecuencias altas. De manera complementaria se puede utilizar el canal de ruido para compensar esto. Se pueden crear interesantes efectos utilizando el cuadro de arpegio en el editor de instrumento y aplicarlos al canal de ruido. Continúo Sobretudo Lo que haremos a continuación será cargar una muestra de sonido en formato WAP y dividirla utilizando el efecto Y. Esto simplifica el trabajo de estar cargando muestras de sonido de manera individual. Asignamos la muestra a una nota. Si utilizamos la opción LOOP, la muestra de sonido se repetirá indefinidamente. Para segmentar la muestra utilizando el efecto Y es necesario reconocer los offsets en donde se inicia cada muestra de sonido. El valor de estos offsets está entregado de manera decimal por lo que debe convertirse a formato hexadecimal. Simplemente en la calculadora de Windows científica ingresala en modo decimal y luego cámbiala a modo hexadecimal para que entregue el valor convertido. ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si lo usamos el comando X, produciremos una repetición de la muestra de sonido. Entre más pequeño sea su valor, más corta será el tiempo de la repetición. Si agregamos el efecto Z, se pueden experimentar unas variaciones de volumen favorables. Lo siguiente es el chip del Femi con Disk System. Este posee tres efectos. H varía la profundidad de la modulación. I la velocidad de la modulación, la parte alta. Finalmente J la velocidad de la modulación, la parte baja. Muchos simuladores y reproductores de archivos NSF presentan problemas al interpretar algunas modulaciones, por lo que recomiendo tener moderación empleando estos efectos. A continuación escucharemos unos interesantos sonidos que se pueden lograr utilizando efectos. En el cuadro de edición de instrumento puedes dibujar la forma de la onda, dibujar la forma de la modulación, elegir una forma senegal o una forma plana. Puedes cambiar la velocidad de la modulación, también puedes cambiar la profundidad de la modulación y ajustar el desfase o retardo de la modulación. Eso es todo por hoy, espero que hayan aprendido y nos veremos en otra oportunidad. Hasta la próxima.